Escuela básica filial EBF Camila Raihoun ameaçado motosobor va a irakotese udambot, o debele afecta va proceso aprendizaje estudiante sira. Segunda feira, Laurence no recensía, Fulano febrero, jornalista Timor Post bató ya Escola de Ferre, que observa que la Escola se designa motosobor va a irakotese udambot, que la Escola no afecta va a irakotese udambot. Coordenador de Escola EBF Camila Raihoun ameaçado, Augusto da Concesión Pereira Ribeiro ha actuíra. Proceso de aprendizaje en Escola de Ferre la vele la hodiag, cuando Udambot acontece. Anece enyer sexta feira, Laurence no recensía. Fulano febrero, que se designa de facilidades balón de Escola nyan ha nesan por tahun no hares fatim. Tambah, en realidad Udambot ya tempecuklo kreik. Parte de Escola Haruka Esturante Sira Tengki Filasedu, tamba Esturante Barak magele ya motosori. Seguro es que la verdad, la verdad, no se designa motosobor va a irakotese udambot. En realidad, en realidad, el futuro é un mes recensía, de la barra y el barco 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 se aprende a darme a la forma de que se estrenen bien, entonces, ustedes van a darme un poco y luego, yo quiero que las barras se casara en los barcos, le voy a darme en los barcos y ahora mismo ir a la escuela, todo lo que nos va a hacer, lo que nos va a hacer, entonces me desayamos, entonces me desayamos, entonces, entonces, me desayamos, por favor, hemos en el momento en que se le dieron a la biblioteca y nos ayudaron a la cocina y nos ayudaron a la carta de la gente sentimos y nos ayudaron a la normalidad y nos ayudaron a la gente y nos ayudaron a la parte del gobierno y nos ayudaron a la Secretaría de Estado y nos ayudaron a la Comunidad y nos ayudaron a la Comunidad La Secretaría de Estado todavía se ayudaron a lujer su casa Agradecimos exactitud y nos ayudaron a generar sus servidos ambas como la gente el 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 la gente, la gente ahí está, no hay nada más, estáis renuncia a la gente. Si no hay nada más, no hay nada más, no hay nada más. Pero no hay nada más, sin embargo, no hay nada más. El principio lo hacía mucho, pero no se le había dado nada más. No hay nada más, no hay nada más. que tenemos y esta sería una vez que muchos estudiantes de barra los estudiantes, en awión, todos estos estudiantes a veces los otros los niños después los niños se están juntos y se ayer no le dará más entonces el problema es que el niño nunca lo hagas eso es que no lo hagas en la escuela básicamente es que no lo hagas en la escuela en la escuela en este momento, al momento en que el equipo de enfermería que se lo hiciera, en la escuela de enfermería en la escuela de enfermería la escuela de enfermería. en la parte de la parte de las auxiliares. y por tanto hafa que se ha hecho en el gobierno de los ciudadanos, que se encuentran en el gobierno de la Universidad de México, que se encuentran en la Universidad de México, que se encuentran en el lugar de la Universidad de México. Reportando en la nueva comunicación, en la televisión de Tmorpos. Gracias.